Localizan Mega Tesoro Mexicano que estaba enterrado bajo tierra. Esto es lo que está pasando a este momento, te invito a que te quedes conmigo para averiguarlo. ¡Suscríbete al canal! Y es que resulta lo que les estaba platicando al inicio. Tremendo tesoro acaban de encontrar y bueno, como todo buen tesoro hay que protegerlo porque sabemos que hay muchos, pero muchos carroñeros que nomás están viendo a ver qué aparece en México para ver si pueden venir, saquearlo y quedarse con ellos. Pero ahora, bueno, si eso es lo que planeaban, se van a topar con pared. Vamos escuchando estas declaraciones. ...para dar cuenta de los avances en el trabajo de salvamento arqueológico. Una gran investigación que se relaciona y que se ha hecho posible gracias a los trabajos, las obras que tienen que ver con la construcción de este proyecto prioritario del gobierno de México, el Tren Maya. Como ya se ha dado cuenta, en el tramo uno, dos y tres se ha concluido con las excavaciones del material arqueológico que se ubica en los derechos de vía de estos tres tramos. Ya habíamos comentado que el tramo tres es sin duda el que ha ofrecido mayor información en relación con el poblamiento, las costumbres y el desenvolvimiento de las poblaciones que ocuparon la península de Yucatán. En el tramo cuatro estamos por concluir los trabajos de excavación relacionados con esta gran investigación de salvamento arqueológico. Nos queda poco más del tres por ciento de las excavaciones, sobre todo en las áreas cercanas a Isamal y a la estación de Cancún. En el tramo cinco sur llevamos un avance inicial, ya se han retomado los trabajos de cerca del once por ciento. Y aquí quisiera destacar, como ya lo habíamos dicho, que ya está activa la cuadrilla de salvamento de arqueología subacuática para recuperar material muy valioso y además ayudar a la seguridad de los trabajos en este tramo que implica temas delicados de ingeniería. Esta cuadrilla de salvamento subacuático está trabajando en cavernas, en cuevas inundadas, en cenotes y está aportando información muy valiosa que en su momento presentaremos aquí, que habla de temporadas muy antiguas, hay fauna del Pleistoceno en estas cavernas hasta momentos posteriores en lo que hace a la ocupación maya de la península. En el tramo cinco norte ya terminamos los recorridos de prospección de la mano de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la encargada de este tramo, y allí habremos de proceder a la excavación de poco más de 180 estructuras, bienes inmuebles que tenemos que registrar y tenemos que recuperar. Estamos también ya en el diagnóstico de la información arqueológica que nos ofrecerán los tramos seis y siete. Comentarles que en el tramo cinco sur se están haciendo ajustes en las ingenierías para poder proteger un sitio arqueológico impresionante que hemos reconocido como Pahamul 2. Este sitio cuenta con más de trescientos edificios, algunos con alturas de más de ocho metros y va a resguardarse, va a reservarse como un sitio, un corredor ecológico y arqueológico en esta parte del tramo cinco sur, que como ustedes saben, corre de Cancún a Tulum. Por otro lado, en la parte de los hallazgos arqueológicos, referirles que seguimos recuperando los materiales, llevamos ya registrados, reconocidos 25 mil 340 bienes inmuebles, pueden ser albarradas, cimentaciones con núcleos constructivos, pueden ser basamentos, pueden ser edificios abovedados, nivelaciones, caminos antiguos. Es una enorme información que da cuenta del poblamiento maya en toda esta región de nuestro país y también da cuenta de la enorme capacidad de adaptación de los antiguos mayas para poder subsistir en este territorio. Llevamos recuperados mil 385 bienes muebles relativamente completos, entre metates, materiales domésticos, materiales de carácter ritual, cerámica y materiales de piedra olítica. Aunado a ello, llevamos 431 vasijas completas en proceso de análisis y restauración. Como ya se ha mostrado, muchas de estas vasijas tienen grafía, tienen escritura que da cuenta de los personajes que utilizaron estas vasijas y de su finalidad para el consumo de bebidas, para el consumo de chocolate, por ejemplo. Y de esto estaremos dando cuenta y lo estamos haciendo mes a mes, particularmente en la noticia del Tren Maya que aparece en cada edición de la revista Arqueología Mexicana. Llevamos recuperadas 423 osamentas correspondientes a enterramientos humanos, bien sea en el subsuelo o también en cuevas o cavernas inundadas, 816 rasgos naturales asociados a contextos arqueológicos y ya llevamos 575 mil 377 fragmentos de cerámica analizados y acopiados por el instituto y que se encuentran en los laboratorios y depósitos. Todo este material se habrá de presentar en los museos que ya existen, por ejemplo, en Sibichaltún y Cancún, en los museos que se habrán de construir en Chichén, Itzá y en la Ruta Puc, y también en un museo que habilitaremos expresamente para hablar de los hallazgos del Tren Maya en el edificio del Ateneo Peninsular, que se encuentra en el centro, en el Zócalo de la ciudad de Mérida, en Yucatán. Por lo que hace a promesa, en la última reunión que tuvimos con el señor presidente, se está considerando la posibilidad de ampliar las zonas que habremos de atender en Quintana Roo, sobre todo en la parte sur, para considerar Ixcabal, zona de la que se ha hablado aquí, para considerar en su caso también Chacambacán, cercana a la población, a la comunidad de Nicolás Bravo, y algunas otras en el sur de Quintana Roo, que trabajaremos en este caso de la mano con la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la encargada de los tramos 6 y 7 que corren por el sur de Quintana Roo y por supuesto también atraviesan Campeche para llegar desde Chetumal hasta Escárcega. Quisiera, como ya es costumbre, ahora darles cuenta de intervenciones en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas Promesa. Vamos a ocuparnos ahora de dos sitios de la mayor importancia en el estado de Campeche, que son Etzna y la isla de Jaina. Adelante. En el desarrollo del proyecto Tren Maya Simincac, hemos ido acumulando enormes avances en lo que se refiere a la investigación y el salvamento de materiales y evidencias arqueológicas, pero también en las tareas de conservación y mejoramiento de las zonas arqueológicas abiertas al público a lo largo de la ruta. Gracias al trabajo de los especialistas del INAH, con el apoyo de la Secretaría de Cultura, los consorcios constructores, Fonatur, la Sedena y el Gobierno de México en su conjunto. En esta ocasión, daremos cuenta de los avances del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas Promesa, que corresponden al tramo 2, que corre de Escárcega a Calquini, específicamente en los sitios arqueológicos de Etzna y Jaina, isla artificial a 39 kilómetros al norte de Campeche, construida por los antiguos mayas, que desde hace más de 80 años ha proporcionado numerosas muestras del arte, la sensibilidad y el simbolismo de los mayas que ocuparon el sitio. En Jaina, nombre que en maya significa la casa en el agua, con el Promesa estamos desarrollando trabajos de prospección, levantamiento topográfico y mejoramiento de la infraestructura existente. Gracias a las investigaciones derivadas de este proyecto, se han logrado identificar diversos elementos arquitectónicos, entre ellos, el antiguo muelle prehispánico de la isla. Estamos integrando un amplio proyecto de investigación y mantenimiento de estructuras prehispánicas, y se ha ubicado el predio en el ejido de Chuncanán, para la construcción del Centro de Atención a Visitantes, CADVI. En términos de infraestructura, se trabaja en dos categorías, el desarrollo de un campamento de investigación arqueológica, y la habilitación del acceso a la isla, mediante la construcción de un puente, que permite el ingreso a este enigmático y emblemático lugar, plagado de hermosas y elocuentes figurillas, que tienen fama mundial, donde también habremos de atender la preservación del entorno natural, en su articulación armoniosa, con la intervención de los antepasados mayas. Avanzamos también con importantes trabajos en la antigua ciudad considerada la Casa de los Itzaes, ahora conocida como Etzna, donde hemos concluido las tareas de prospección arqueológica y levantamiento topográfico en el predio destinado al CADVI. Además, se efectúan estudios de mecánica de suelo, y se ha iniciado con tareas de investigación y consolidación de los grandes edificios de la zona, a cargo del arqueólogo Antonio Benavides. En materia de conservación, se ha avanzado en la restauración del edificio de los cinco pisos, la construcción más grande y representativa de esta ciudad del antiguo mundo maya, y ya se tienen listos los contenidos para la renovación de la señalética del recorrido del sitio. Para recibir a los viajeros, trabajamos en la habilitación de una nueva sala introductoria y su guión museológico, así como con el estudio y selección de los objetos y gráficos que habremos de presentar, lo que permitirá al visitante dimensionar el desarrollo cultural de los pueblos mayas que habitaron Etzna a lo largo de nueve siglos. Antecedentes históricos y culturales de los mayas que viven, luchan y se esfuerzan por construir una sociedad más justa, incluyente y plural en el México del siglo XXI. ¡Pues ahí está esto que se estuvo comentando en conferencia matutina, hablando del salvamento arqueológico, hablando del resguardo de estos importantes hallazgos que aportan muchísimo a la historia de nuestro país, a la historia de nuestra cultura, y bueno, son cosas que muchas veces, en muchos casos, o la mayoría, bueno, son todos descubrimientos, no se tenía la certeza de que existían, que aportan, y bueno, que sabemos que hay muchos países carroñeros que como que son fan de la historia de México, y ven nomás que se pueden, pues, quedarse, clavarse para ellos. Llegamos al final de este video, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones, compartan este video para que llegue a muchas más personas, déjenos su opinión en la caja de los comentarios, y síganos también en nuestras redes sociales. ¡Gracias!